Pues muchas gracias por asistir de nuevo a otro seminario Torroja. En esta ocasión tenemos a un ponente que viene de lejos, aunque está aquí con nosotros haciéndonos una visita y le agradezco mucho que quiera exponernos todo su conocimiento sobre la construcción en su país aquí hoy en este seminario. Entonces, él es Ari Aleyn Hoyos Montilla, es ingeniero civil por la Universidad del Cauca y es especialista en ingeniería de la construcción por la Universidad del Cauca también. Además de especialista en patología y edificaciones por la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en ingeniería en materiales y procesos por la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en ingeniería en ciencia y tecnología de materiales por la Universidad de Colombia también. Ha sido constructor y consultor en proyectos de infraestructura y edificaciones en Colombia y además tiene experiencia en investigación y desarrollo de materiales para construcción dentro del sector privado, lo cual le hace una persona muy versátil y en una posición muy buena para explicarnos ese punto de vista, este contraste entre la aplicación de los materiales y la propia construcción y el propio proceso constructivo como ingeniero que es. Es docente además en la Escuela de Construcción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Medellín y hoy nos va a hablar sobre un tema general, no quiere decir que no sea por ello de un elevado interés, que es sobre la ciencia y ingeniería de la construcción en Colombia, un proceso en desarrollo. Entonces, bueno, creo que es una potencia bastante diferente a las que hemos tenido últimamente, pero que nos va a aportar mucho. A mí especialmente creo que sí he tenido oportunidad de estar en tu país, he tenido oportunidad de ser docente allí, a personal que está relacionado con la construcción y bueno, sé que tenéis muchas virtudes y también algunas carencias que supongo que nos harás ver ahora. Así que yo no te voy a robar más tiempo, Ari. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y bueno, espero que os guste mucho a todos. Bueno, buenos días para todos. De antemano quiero agradecer por la invitación que me han hecho y por haber venido a escucharme aquí a la charla. Yo me encuentro haciendo la pasantía, mi pasantía doctoral, bajo la dirección de la doctora Francisca Puerta y hablando con ella, pues colocamos como objetivo dar a conocer un poco en qué nivel se encuentra la ciencia y un poco la infraestructura del país de donde vengo. Entonces, pues con ánimos de dar un poco de información, pues se ha preparado esta charla para el día de hoy. El tema, pues ya lo dijeron, es Ciencia, Ingeniería y Construcción en Colombia, un proceso que se encuentra en este momento en desarrollo. El contenido, vamos a hacer una presentación general, una introducción, vamos a mirar algunas cifras sobre Colombia desde el punto de vista de la ciencia. Obviamente vamos a hablar un poco de su ingeniería, de su infraestructura. Y a manera de conclusión, o para poder concluir, voy a partir de un ejemplo final. Yo pertenezco al grupo del cemento y materiales de construcción, CEMATCO, que pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. La universidad, pues se encuentra ubicada en Colombia. Colombia está ubicada en Suramérica, en la parte norte de Suramérica. Y dentro de Colombia, la universidad tiene nueve sedes, distribuidas a lo largo de todo el país. De esas nueve sedes, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Medellín. Son más o menos alrededor de 50 mil estudiantes con los que cuenta la universidad y siempre está en aras de expandirse, ya que es la universidad más grande que tiene el país. Medellín es una ciudad más o menos de tres millones y medio de habitantes. Está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una temperatura entre 15 y 30 grados centígrados. Digamos que de lo más conocido, pues son las obras de Botero, el café, puede faltar, y sus flores. Dentro del grupo, pues está formado por dos facultades, que es la Facultad de Minas y la Facultad de Arquitectura. Y el grupo está catalogado por Colciencias como un grupo A1. Los temas de investigación son variados, tienen que ver con química, nuevos materiales cementicios, cerámicas, patologías, durabilidad. Temas que trabajamos en común, temas que tenemos en común. La producción académica del grupo es la que se lista o la que aparece ahí en la diapositiva. Y el director del grupo es el profesor Jorge Iván Tobón. Colombia está dividida en seis regiones. Una región insular, que está por fuera del continente. La región Caribe, que limita con el Océano Pacífico. La región Pacífica, que limita con el Océano Atlántico, la Caribe. La Pacífica, con el Océano Pacífico. Hay una región andina, que digamos es el centro del país. Una región de Orinoquía, que está hacia el oriente. Y el gran Amazonas colombiano. Digamos que las ciudades más importantes en Colombia son cuatro. Barranquilla, que es su capital, el departamento es el Atlántico. Medellín, con Antioquia. Bogotá, que es la capital, con Cundinamarca. Y el Valle del Cauca, cuya capital es Cali. Entonces, esa es más o menos una distribución de, en términos generales, de cómo está dividida Colombia. Colombia, con respecto a la ciencia, que es por el primer punto por el que voy a empezar. Hay un consejo, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que rige todo lo que tiene que ver con ciencia en Colombia. Ese consejo está formado por diez personas. Lo lidera el presidente de la República y hay tres ministerios, dos rectores, uno de la Universidad Pública, que es la Universidad Nacional, y un representante de las universidades privadas. Hay un funcionario del sector privado o un representante, un representante de los comités científicos. Y, digamos que ellos son los que dan los lineamientos con lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en Colombia. Ese consejo tiene una entidad que se encarga de toda la parte técnica y la parte administrativa que se llama Colciencias. Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bueno, ese departamento de Colciencias forma comisiones nacionales. Cada una de esas comisiones nacionales, pues, son en ciencias, en salud, en medio ambiente, en hábitat, en electrónica. Nosotros nos encontramos en energía y minería. Y cada una de esas comisiones nacionales forma comisiones departamentales. Colombia está dividida en 33 partes. 32 departamentos y la capital, Bogotá. Esas comisiones departamentales se apoyan en universidades, en empresas, en centros de investigación, pues, para poder desarrollar todo lo que se le ocurra al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a ciencia e investigación. Ellos, ¿qué deciden? ¿Cómo se va a repartir el PIB, el Producto Interno Bruto de Colombia? El Producto Interno Bruto de Colombia, per cápita, por persona, está alrededor de 9 mil euros. Para que se hagan una idea, España tiene 30 mil euros de PIB por persona. La distribución en Colombia de ese PIB, pues, básicamente es un 4.5 por ciento, alrededor del 4.5 por ciento en educación, un punto 2 por ciento en investigación y desarrollo. La empresa privada participa con el 30 por ciento de ese punto 2 por ciento. En Colombia existen 350 investigadores por cada millón de habitantes. Colombia tiene 48 millones de habitantes, aproximadamente. El índice IRCH, que es el índice H, que es el que nos mide las distribuciones de citas de los trabajos científicos, estamos en el puesto 133. Y la industria, cooperación industria y universidad, participa con el 4 por ciento de lo que se invierte en investigación y desarrollo en Colombia. De los grupos de investigación y los investigadores que existen en Colombia, alrededor del 30 por ciento se dedican a ciencias sociales y a ciencias naturales. Un 19 por ciento, que es donde estamos nosotros, se dedican a investigar lo que tiene que ver con ingeniería y tecnología. Y un 11 por ciento con humanidades y ciencias agriarias. Esos grupos están clasificados desde la A hasta la D, siendo A el de mayor importancia, el mejor calificado. El 70 por ciento de los grupos en Colombia se encuentran clasificados de B a la D. Y esos grupos están distribuidos más del 70 por ciento en las tres ciudades más importantes de Colombia, que son Medellín, Bogotá y Cali. ¿Qué generan esos grupos y esos investigadores? El 80 por ciento es formación de recursos humanos y socialización del conocimiento. Y alrededor de un 20 por ciento, nuevo conocimiento y tecnología e innovación, con lo que tiene que ver con tecnología e innovación. La fábrica de ese producto está principalmente en Bogotá, quien aporta alrededor del 40, 41 por ciento de esos productos que se generan. Por lo tanto, las ciencias naturales son las que mayor publicaciones tienen anual, que en promedio son dos artículos por año. Y la de mayor crecimiento, gracias, son las ciencias sociales y las humanidades, con un crecimiento del 30 por ciento anual. Eso hace que los sectores más eficientes, pues sean las ciencias médicas, la ingeniería y la tecnología. ¿Dónde se encuentran esos fabricantes, esos investigadores? Alrededor de un 7 por ciento se encuentran en el sector público, principalmente en lo que tiene que ver con ciencias de la salud, y un 15 por ciento en el sector privado, sea o no, con ánimo de lucro. Y el 87 por ciento de los investigadores se encuentran dentro de las universidades. Hay 126 investigadores por fuera de Colombia que tienen interacción país-país, principalmente en Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil. De esos 126 investigadores que están por fuera de Colombia, alrededor del 40 por ciento se dedican al estudio de las ciencias naturales. Y en Colombia hay alrededor de 375 investigadores que tienen interacción país-país, de los cuales el 35 por ciento se dedican a ciencias naturales. De esos 126 colombianos que están por fuera, el 62 por ciento son hombres y el 38 por ciento son mujeres. De ese 62 por ciento hombres, la mayoría se inclinan por el STM, que es lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y la inclinación de ese 38 por ciento de mujeres es lo que tiene que ver con humanidades y sociales, sin que sea, o eso signifique que sea la tendencia. Todos estos datos son relevantes en el momento en que los comparamos, para tratar de saber dónde se encuentra ubicado Colombia. Un parámetro de comparación es el nivel de competitividad. Según ese parámetro, pues nos encontramos alrededor del puesto 70. Ahí está señalado también España. Y quise señalar también Brasil, porque Brasil ha tenido un crecimiento, tuvo un crecimiento muy importante y lo vamos a ver cómo ha subido. Esa clasificación o ese puesto, pues depende de muchas cosas, de la corporación o de la cooperación que existe entre universidades y la industria, de la cantidad de patentes, de la disponibilidad de científicos. Bueno, hay una cantidad de parámetros que tienen que ver con esa clasificación. Algunos factores que afectan ese punto en donde nos ubican, pues son la escogencia que hacen los estudiantes de sus carreras, la inversión que se hace en el PIB, la inversión que hace la industria y los costos por investigador. Si observamos el interés que tienen los estudiantes, según el Observatorio de Educación Iberoamericana, en Bogotá, que sería nuestra capital, que eso nos podría dar un dicio de qué es lo que busca Colombia, pues es que la mayoría de nuestros estudiantes se inclinan por carreras técnicas. Mientras que, por ejemplo, Madrid, que también está ahí dentro de la estadística, tiene un poco más de interés sobre el aspecto científico. Si observamos Iberoamérica, se observa cómo la tendencia es hacia las ciencias sociales, que es esta línea azul que se encuentra aquí, los títulos universitarios. Y si observamos la inversión en investigación y desarrollo, en el PIB, pues vemos cómo Colombia se encuentra con 0.2, cerca a Panamá y a México. Por aquí está Iberoamérica, con 0.86. Por aquí está España, con 1.4 más o menos, 1.5. Y por acá está la Unión Europea, que está alrededor del 2% en PIB. Iberoamérica son 19 países, Sudamérica, Centroamérica, España, Portugal y Andorra. Otro parámetro importante es la inversión que hace las empresas o lo que aporta la empresa al I+. Habíamos dicho que Colombia ha estado alrededor del 30%. Vemos cómo, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre va a ser el parámetro que se lleva al 100% de los valores, pues tiene un 70% en inversión de la empresa privada hacia la investigación. Entonces, eso también tiene una influencia sobre la posición que tenemos a nivel mundial. ¿Y cuánto gasta un país en sus investigadores? También es un parámetro muy importante. Colombia registra más o menos 50 mil dólares en inversión por cada investigador. Por ejemplo, España está alrededor de tres veces ese valor. ¿Qué tan confortable se siente el investigador frente a sus bienes para poder realizar la investigación? Hay una relación entre los gastos en investigación y desarrollo y los bienes de capital, toda la infraestructura que necesita un país. Colombia invierte mucho en bienes de capital, o sea, en una inversión muy alta en bienes de capital, y muy poca en investigación y desarrollo. Y países contrarios, como por ejemplo Francia, inversión es muy grande en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, y poca en gastos de bienes de capital en infraestructura. Entonces, eso deja ver la brecha que existe en América Latina y el Caribe con respecto a los otros países, los países que van en punta. Esa brecha tecnológica que aquí se alcanza a ver claramente que es casi del doble. Una manera o un parámetro para poder determinar o para poder medir la competitividad es tratar de aumentar las instalaciones científicas en cada país. Colombia solo tiene una, que es el reactor nuclear IAN que se encuentra en Bogotá. Pues es importante ver la cantidad que tiene Chile, la cantidad que tiene Argentina, y la idea es tratar de ampliar esa cantidad de centros de investigación. ¿Qué se quiere hacer? Pues la manera de mejorar eso es invertir, básicamente en tres cosas. Una, invertir en I más D. Miren que casi que la diferencia entre América y Latina. América Latina en general es el parámetro a medir, e Iberoamérica es el parámetro a alcanzar y a sobrepasar por ahora. Entonces, digamos que lo que vemos es que tanto desde el punto de vista de inversión en I más D, como en la cantidad de investigadores a 100% disponibles para trabajar en investigación, pues casi nos duplican, y la idea es que a partir del 2021 no exista una brecha mayor a 15 puntos porcentuales en cada uno de estos tres temas, inversión de I más D, porcentaje o inversión del sector privado, y la cantidad de investigadores que tiene el país. ¿Cuál es la política nacional frente a la competitividad y la productividad? Básicamente tres pilares. Uno, que todos los sectores productivos tengan, pues, o tengan la competitividad a nivel mundial. Para eso se necesita mover o tener dos pilares muy claros, que es un buen empleo para que exista un poder adquisitivo lo más alto posible, y que ese empleo sea formal. ¿Con base en qué? Pues en la ciencia, tecnología y la innovación. Hay unas barreras que se deben mover para que eso funcione y la transformación productiva suba. Y es eliminar esas barreras. Yo ahí subrayé una que dice calidad de vida y ciudades amables. Parece que es importante que se piense en eso. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, evalúa anualmente cada país dependiendo de cinco parámetros. Los gastos en educación, el número de estudiantes en ese tema, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el número de investigaciones, la clasificación o el ranking de las universidades, y el gasto en I+. América Latina y el Caribe viene creciendo a un 2%. Colombia viene creciendo a un 5.5%. Eso quiere decir que los pasos para tratar de que esas brechas se reduzcan, pues son pasos agigantados. Y de eso se trata. Obviamente, eso va ligado, toda esa inversión que se quiere hacer en investigación o esa brecha que se quiere cerrar debe ir ligada con la infraestructura del país. Entonces, ahí es donde uno ve la conexión que existe entre las personas que se dedican a ciencia y las personas que se dedican a la parte tecnológica, a que todo eso que se está inventando, desde el punto de vista de materiales, de concretos, de cementos, de todo lo que hacemos, pues de alguna manera se vea revertido en la infraestructura del país. ¿Cómo se encuentra el país con respecto a eso, a su infraestructura, a la ingeniería y a la construcción? Siempre el 100% va a ser Estados Unidos. Entonces, la productividad comparados con ellos, pues estamos alrededor del 20%. Y uno de los parámetros que está por encima de esa media de productividad del país, pues es la construcción. La construcción aporta alrededor del 30% a la productividad del país. La idea es incrementar eso de alguna manera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Colombia tiene en este momento firmados 16 tratados de libres comercio. Esos tratados, pues está con la Unión Europea, con México, con Estados Unidos, con Canadá, bueno, y organizaciones a nivel mundial que quieren tener interacción con Colombia desde el punto de vista comercial. Eso hace que exista un aumento en las importaciones y exportaciones del país y se necesitan, o para poder mover esa cantidad de mercancía, Colombia tiene 10 proyectos prioritarios en este momento. ¿A qué se deben esos proyectos? Vamos a que Colombia presenta una ventaja geoestratégica. ¿Y cuál es la ventaja? Toda la mercancía, todos los productos de consumo que llegan tanto de Estados Unidos como de Europa, en su gran mayoría, deben pasar por el canal de Panamá para poder ser distribuidos a lo largo de toda Sudamérica. El problema es que el canal de Panamá se queda corto, no tiene la capacidad para dejar pasar la cantidad de mercancía que llega hacia Sudamérica. Entonces, pues Colombia está al lado de Panamá, en un punto estratégico. ¿Cuáles serían esos 10 proyectos? Primero, construir dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, Tribogá y Tarena. Claro, alguien diría, bueno, ¿y por qué no se pasa de Panamá a Colombia? Porque en el medio existe una selva que se llama el Tapón del Darién. El Tapón del Darién es una selva gigantesca que es muy complicado atravesar y pasar por ella. Entonces, Colombia en este momento, o digamos, las unidades de medición de transporte marítimo se hacen en TEUS. Un TEUS es el container gigante que llevan los buques. La capacidad de Colombia está alrededor de 4.500. Panamá tiene una capacidad de 8.000 TEUS día. La idea es llegar a 10.000 TEUS por día. A tratar de mover 10.000 containers. Entonces, pues para eso se necesita la construcción de estos dos puertos. Ahora, Colombia tiene, digamos, una vía terrestre férrea ya construida. El problema es que es de trocha angosta. Eso quiere decir que la distancia entre los rieles son de 914 milímetros y la idea es hacerlo a como se hace a nivel mundial, que es 1.435 milímetros. Entonces, pues uno de los proyectos es tratar de construir una red férrea nacional con las especificaciones internacionales y unir esos dos puertos para poder mover la mercancía. Estamos hablando de alrededor de 3.500 kilómetros, obviamente hay que hacer la reconstrucción de la red férrea, la modernización de las locomotoras y empezar a hacer el tren de cercanías. Aquí en esta imagen se puede ver toda la red férrea a nivel mundial. Y pues se ve la diferencia que existe de América Latina con respecto a Europa y a Estados Unidos. Uno de, digamos, ese movimiento de mercancía pues está relacionado también con los vecinos. Entonces, también por vía terrestre, pero ya por carretera, la idea es unir Panamá, Colombia y Venezuela mediante la autopista de las Américas. Son alrededor de 2.500. Entonces, la idea es comunicar estos tres países por todo el océano, todo el océano pacífico, todo el océano Atlántico, perdón. También deben existir vías terrestres hacia el interior. Hay tres o cuatro grandes proyectos, que son la Ruta del Sol, las vías de cuarta generación 4G, los corredores viales y todas las arterias del llano. Esto lo que se busca es básicamente comunicar a Bogotá con todo el norte, el sur, el este y el oeste de Colombia. Eso existe. El problema es que no son de doble calzada. Entonces, la idea es de aquí hasta el 2027 tener esas vías con doble calzada. También es importante la navegabilidad, el desarrollo por vía fluvial. Colombia tiene dos grandes ríos. Uno es el río Cauca y otro es el río Magdalena. El río Magdalena atraviesa Colombia de sur a norte y tiene aproximadamente 900 kilómetros navegables. Entonces, pues ahí existe un gran interés en adecuar puertos a ser dragados para realizar el transporte de mercancía desde los puertos hacia el interior y hacia la distribución de Sudamérica. También, pues desde el punto de vista aéreo. Digamos que hay un primer anillo ya muy bien consolidado que son Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, que son las cuatro ciudades más importantes, pero hay un segundo anillo que todavía le falta. Hablo de Ocaña, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja y Bagué. Esas ciudades están siendo intervenidas, digamos que todos los proyectos de los que he hablado hasta ahora ya empezaron, se encuentran en muy buenas etapas a nivel constructivo y pues lo que se busca es mejorar la competitividad del país. Ese anillo aledaño también debe mejorar su sistema de transporte masivo, ya sea con buses, ya sea con metros, ciclorrutas, ya sea con tranvías. Entonces, la idea es mejorar en Cúcuta, Ibagué, Neiva, Ucaramanga, esos sistemas de transporte masivo y hay regiones que ya lo tienen, Barranquilla, Cartagena, Medellín, que ya hay una experiencia en el desarrollo de esos transportes masivos. Y se convirtió también para el país en una prioridad el metro de Bogotá, la capital no tiene metro. Entonces, es fundamental que la capital pues tenga su metro para poderse transportar. Eso tiene influencia sobre la movilidad y la calidad de vida. Ya hay una experiencia que es Medellín. Medellín básicamente tiene una interacción entre tranvía, encicla y metrocable. Bien, esos, digamos, esos últimos, esas últimas inversiones que se han hecho desde el punto de vista de infraestructura, pues hacen que el PIB del país se mueva. Entonces, ahí está otra vez el cuento de los puestos, digamos que aparentemente se va mejorando. Y si miramos los indicadores del año del 2015, del último trimestre, 2015-2016, pues hay un aumento en el PIB y hay un aumento en el valor agregado de la construcción para el país. Entonces, quedan dos mundos. Uno, que tiene que ver con inversión en I+.D., tanto pública como privada, inversión en bienes de capital y formación de recursos humanos, poniendo como meta el año 2030. Y otro, que tiene que ver con infraestructura, tratar de tener un PIB que compita con el mundo. Digamos que falta todavía conocer cómo pueden estar ligados o cómo pueden estar unidos esos dos mundos. Voy a utilizar un ejemplo para mirar un poco de esto. Este es un edificio, un edificio porticado. Ahí se ve una foto de la simulación de ese edificio. Ese edificio empezó a presentar problemas de filtraciones, humedades, eflorescensis, en una de sus losas. Y claro, cuando fuimos a mirar, en la parte superior de la losa, pues se encontraban todas las zonas húmedas. Esas zonas húmedas estaban empezando a tener filtraciones y estaban empezando a ocasionar esos problemas para los cuales nos llamaban a tratar de solucionar. El proceso de construcción, pues es una escarificación, un lavado, un resane, un boquillado, o sea, una adecuación de toda la zona, para luego aplicar un imprimante. Luego del imprimante, colocar una capa de impermeabilizante. Sobre esa capa de impermeabilizante se debe colocar una arenilla, que es esta que se ve aquí en la foto, está de color como amarillo. Y sobre esa arenilla colocar el mortero y colocar el enchape. Empezaron a tener los problemas de filtración, demolieron, volvieron e instalaron otra vez todo el sistema. Y ya cuando volvió a presentar la filtración para la segunda vez, nos llama. ¿Qué hicimos? Pues básicamente lo que se hace, o lo que hicimos fue inspeccionar los niveles de la superficie del concreto, a ver con cuánta rugosidad quedaron. Tratamos de medir, o medimos, la resistencia a compresión de esos concretos, para comparar las quedadas en obra frente a las diseñadas. Medimos la adherencia mediante el ensayo de pull-off. Y básicamente lo que encontramos fue que el material de arrastre, por esas filtraciones, eran carbonatos de calcio, producto de la descalcificación del concreto o del hormigón. Los esfuerzos debido a la tracción casi que no variaban. Digamos que la rugosidad del concreto fue bien manejada. Y tampoco vimos cambios significativos en el material que se utilizó como impermeabilizante. Al final decidimos hacer un corte en el material, tratar de mirarlo desde el punto de vista petrográfico, en un microscopio, y nos dimos cuenta que el espesor que el proveedor exigía no se cumplía. Ese espesor de impermeabilización debería ser igual o superior a 60 mils, esos son alrededor de 1.500 micrómetros, y a duras penas el impermeabilizante llegaba a los 800. Y la segunda especificación que ellos daban es que la arena, la arenilla, debería ser redondeada, que no presente ángulos, angulosidad, y la arenilla presentaba angulosidad. Esa angulosidad rompe el filtro. Entonces, por esas roturas y debido a esa espesor tan bajo, pues se empezaba a dar la filtración del agua. Junto a ese problema nos llaman para evaluar esta columna en otro edificio. Esa columna, pues, presenta todos los problemas que ustedes quieran de deformabilidad de aceros transversales y longitudinales, y son proyectos a los que uno se enfrenta y uno dice, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, esa columna es de este edificio, un edificio de más de 20 pisos. Ese edificio, debido a los problemas que presenta esa columna, falla. Ese fallo ocasiona 12 muertos, 10 trabajadores que estaban intentando arreglar esa columna, uno de los dueños y uno de los vigilantes, 161 familias quedaron sin su vivienda, y es el primer edificio en Colombia, con bloques de edificio, que se debe moler antes de ser entregado. Pues eso fue un impacto muy grande para el país, desde el punto de vista técnico, porque nos empezamos a cuestionar, siendo una ingeniería buena, qué era lo que estaba sucediendo. Obviamente son cosas que han sucedido a nivel mundial y le han pasado a los mejores países, pero pues esta vez nos tocó a nosotros. Entonces, cuando fueron a mirar quiénes eran los diseñadores, o ya que se supo, ellos han tenido durante todo Colombia alrededor de 11 mil viviendas en sus manos. De esas 11 mil viviendas, hasta ahora han sido revisadas 4 mil, y faltan pues por, ya se saben que tiene afectación, y faltan por revisar 7 mil. Y a raíz de eso se monta una ruta de vivienda segura, que se presenta en el Foro Urbano Mundial, en donde se buscan básicamente tres cosas. La reparación de esa infraestructura, que exista una seguridad constructiva frente al POT, Plan de Ordinamiento Territorial, y un mejor control urbano. Dentro de la discusión que se hace, una de las conclusiones a las cuales llegan es que hubo un exceso de innovación. Y es porque el diseñador, el calculista, pues es una persona muy reconocida en el medio, tiene muchos artículos en donde da a conocer sus logros frente a la investigación, pero yo digo que no tuvo la oportunidad de mirar si esos diseños podrían ser o no aplicados a la industria. Entonces, digamos que de los dos mundos de los que hablábamos anteriormente, lo que tiene que ver con ciencia y lo que tiene que ver con infraestructura o ingeniería, pues básicamente el país necesita de tener un muy buen escalamiento. Que todo lo que se aprende en los centros de investigación, de una u otra manera puedan ser escalados y llevados de la mejor manera posible hacia la industria. Obviamente hay que tener claros los caminos. La industria a veces es dada a darle mayor importancia al dato, al valor que me cumpla, no me importa cómo, pero que me cumpla, para buscar tener una receta para poder lograr su material de la mejor manera posible. Mientras la academia lo que busca es el problema y tratar de darle una explicación a ese problema para llegar a una ley teórica. Entonces, hay dos cosas o dos proyectos que se están manejando a nivel mundial en donde nos podemos apoyar para eso. El uno se llama Ecosistema Científico, que es desarrollado por Colombia, en donde entre el 2017 y el 2018 se pueden presentar proyectos que se puede tener apoyos hasta por 6.5 millones de euros por proyecto. Y el otro es Horizonte 2020, que está a cargo de la Unión Europea, en donde pues hay más de 80 mil millones de euros disponibles hasta el 2020 para ser invertidos en ese tipo de proyectos. Bien, cuando la gente viaja a Colombia y regresa a visitarnos, digamos que de lo que mejor hablan es de su gente. Colombia, según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, está clasificada, más del 86% de las personas están clasificadas como sin pertenencia étnica. Eso quiere decir que somos mestizos. Y eso posiblemente hace pues que tengamos la capacidad de no esperar tanto de la gente y de aceptarla tal y como es. Entonces, la invitación es una para que nos visiten, para que conozcan un poco más de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.